Biden que está ayudando a las personas con mal crédito y perjudicando a las personas que tienen buen crédito. Esa noticia se ha hecho viral y la verdad que la gente de mal crédito ahora nos está llamando pensando que ahora es el momento de que las personas que tienen mal crédito es el mejor momento para comprar. Ahora vas a ver la diferencia de lo que había antes con lo que hizo nuevo Biden. Así que para aquellas personas que tienen mal crédito y las personas que tienen buen crédito, escuchen bien porque aquí cambia toda la interpretación de las noticias que han dado hasta ahora. Sigue pagando menos las personas que están comprando su primera casa y tiene mejor crédito. ¿Quiénes son los que se perjudican? Una vez más, las personas que quieren comprar casas de inversión. Ahí es donde están sacándole dinero. Esos son los millonarios más bien. Me han llamado no sé cuántos clientes pensando con todas estas noticias de Biden que está ayudando a las personas con mal crédito y perjudicando a las personas que tienen buen crédito. Esa noticia se ha hecho viral y la verdad que la gente de mal crédito ahora nos está llamando pensando que ahora es el momento de que las personas que tienen mal crédito es el mejor momento para comprar. Es decir, que lo que supuestamente están regando las noticias es que ya la gente no va a tener buen crédito, que lo que hace falta es tener mal crédito para poder comprar una casa. Lo que es con política, mi gente, usted tiene que estar clarito porque no todas las cosas son como lo dice. Aunque a decir verdad, sí está pasando algo parecido. Es decir, las personas con mal crédito se están beneficiando y las personas con cierto buen crédito le han perjudicado un poco. Pero ¿cómo es esto, Juan Carlos? ¿O es verdad que las personas con mal crédito ahora son las que tienen que comprar o no? Ahora sí estoy todo confundido y están saliendo por todas las noticias que las personas que tienen mal crédito son las que se están beneficiando. Y por eso no le culpo a todas estas personas que me han llamado el día de hoy a todo mi equipo diciendo Oye, yo tengo mal crédito, puedo comprar casa. Si tú eres de la persona que tiene mal crédito y quiere comprar casa, lo primero que tiene que hacer es dame un like porque te voy a informar de lo que usted necesita y a mí no me perjudica y a usted tampoco y a usted le va a beneficiar lo que yo le voy a estar diciendo ahora. Así que con ese like, feliz de los cuatro. Bueno, vamos para allá. Lo primero que usted tiene que saber es qué cosa es el LLPA, que son los ajustes de precio a nivel de préstamo. Eso no es nuevo, mi gente. Eso empezó desde abril del 2008, cuando la mayor crisis inmobiliaria empezó a andar en los Estados Unidos. Bueno, ¿y de qué se trata esto, mi gente? Se trata de que ellos inventaron unas ecuaciones para que las personas que tuvieran más riesgo para un banco definir riesgo son las personas que tienen menos crédito o las personas que tienen menos préstamos. Bueno, para que usted tenga una idea, en 1934 fue cuando los préstamos FHA empezaron y fue cuando había una crisis económica global y muchas personas estaban sin trabajo y entonces las personas no podían comprar mortgage. Antes de 1934, para tu poder comprar una casa, si no tenías el 20%, el banco no te prestaba por una casa. Eso del FHA que te permite el 3.5% de down payment para comprar la casa, eso no existía. ¿Quién podía comprar casa con el 20%? Bueno, las personas que tenían bastante dinero. ¿Por qué el banco exigía el 20% de down payment? Bueno, si tú te quedabas sin trabajo por cualquier crisis, cualquier cosa, el banco simplemente lo que te quitaba el dinero. Como ya tú no estabas haciendo pago en la casa, entonces el banco tenía que, en lo que te quitaba la casa, buscaba abogados, policía para quitarte la casa, demás y demás. Ahí perdía tiempo de estar rentando esa casa, sacarle dinero y por lo tanto, si tú ya habías puesto el 20%, fue un poco que compensaba para el banco poderle quitar la casa. Por otro lado, como tú ya habías puesto el 20%, por supuesto tú no querías dejar de hacer pago. Porque imagínate que de 100 mil dólares en el tiempo antes, que eran como un millón de dólares ahora, pues el 20% sería como 200 mil dólares. Muchísimo dinero, ¿verdad? En resumen, que cuando usted pone menos dinero de down payment, es más riesgo para el banco. Y cuando usted pone más down payment, es menos riesgo. ¿Tiene sentido? Si usted tiene mayor crédito, es menos riesgo para los bancos. Y si usted tiene más bajo el crédito, es un riesgo mayor. Antes del 2008, ustedes si han visto la película Big Short, Too Big to Fail, cualquier persona que iba a calificar para comprarse una casa, le medían el pulso, usted está vivo, coge, aquí tienes un préstamo por una casa. Eso a partir del 2008, se reguló a que vamos a poner una serie de criterios para con estos indicadores, un poco que el banco se protegiera más y tú eras un riesgo con menos crédito, pues te iba a costar más comprar un préstamo de una casa. Espero que tenga sentido. Bueno, de eso se trata en estos momentos. Lo que está haciendo Biden es cambiando la ecuación un poquito, pero déjame y te enseño con números para que te des cuenta. Esto aquí es US 10 Year Treasury. ¿Qué cosa es eso? La tasa del tesoro de 10 años. Yo, la verdad, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir ahora, pero si hay alguien que sea especialista en el tema y con seguridad me dé fuente de base si estoy equivocado o no. Pero lo que tengo yo entendido es que los bancos, vamos a decir, Wells Fargo, Bancos América, Chase, compran estos bonos del tesoro a 10 años y ahí es como que le ponen una prima y esa prima le van a aplicar un factor de riesgo y con ese factor de riesgo, según tu crédito, según tu down payment, entonces es como te va a salir el interés de la casa y el interés de la casa te va a poder calificar para más o calificar para menos. Para que usted entienda cómo funciona esto del interés con la cantidad que te puedan calificar, te voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que entre usted y su esposa o usted y el cosaine gana 6 mil dólares al mes y vamos a suponer que no tiene deuda y vamos a suponer una serie de parámetros normales. Pero lo que quiero es que tome la idea. Si usted tiene un 7% de interés con 6 mil dólares que esté ganando al mes, usted, el banco, lo calificaría para un préstamo convencional aproximadamente para 389 mil dólares. Sin embargo, si usted tiene el mismo caso de 6 mil dólares mensuales y tiene no deuda y le dan un interés del 3%, usted calificaría para 561 mil dólares. Por lo que hay una diferencia de casi 200 mil dólares por la diferencia de interés. Por lo cual, eso es lo que te ocurre cuando los bancos te ponen una tasa por arriba del interés que ellos compran. Ellos van a comprar el interés donde se compra a 3.362, van a tomar un poquito para ello y le van a poner arriba estos intereses que le está poniendo Fannie Mae y Freddie Macs. Para amortizar el riesgo que puede representar una persona que tenga menos crédito o menos down payment, entonces eso es lo que va a pasar. ¿Qué fue lo que hizo Byron y qué fue lo que cambió Byron? Ahora vas a ver la diferencia de lo que había antes con lo que hizo nuevo Byron. Así que para aquellas personas que tienen mal crédito y las personas que tienen buen crédito, escuchen bien porque aquí cambia toda la interpretación de las noticias que han dado hasta ahora. Quiero que te ubiques la de arriba es antes del primero de mayo, lo que está abajo es después del primero de mayo. Vamos a buscar las personas que tenían un crédito de 7.40 y vamos a comprar con una persona que tenía 6.40. Y también vamos a comparar personas que han comprado con el 20-25% de down payment y vamos a comparar personas que compraban con programas de ayuda de primeros compradores que es con el 3.5%, con el 5% cuando usted va a comprar su casa primaria y aunque sea su segunda casa. Toda esta comparación que estamos haciendo es para casas primarias. No sé si vieron el video que hice ayer explicando más a detalle de otras cosas sobre esto mismo, pero esta tabla que estamos enseñando acá es para cuando compras tu casa primaria. Y si no ha visto el video donde yo pongo que usted puede comprar su segunda casa como casa primaria donde usted va a vivir, usted le puede decir al banco, yo voy a comprar mi segunda casa, voy a rentar la primera casa y con el 5%. Eso es esta tabla. Vamos a comparar primero una persona que antes, si te das cuenta aquí, solamente llegaba hasta 7.40. Ahora no solamente 7.40, sino que desglosa de 7.40, 7.59, 7.60 a 7.80 y de 7.80 para arriba. Antes del primero de mayo solamente llegaba hasta 7.40, ahora llega hasta 7.80. Vamos a suponer, esta es una persona que da el 25% de down payment y lo vamos a comparar acá con el mismo por ciento. Lo que ahora hay más rejuego. Si tú vienes a ver la misma persona que tenía 7.40 antes con el 25%, fíjense lo que pasa. Antes era 0.25%, lo cual ahora después del primero de mayo le subió un poco a 0.375. Este es comparado con este. Pero si usted es una persona que inclusive tiene un poco más de 7.40, es decir, tiene 7.60 a 7.80 en adelante. Entonces usted, mi gente, si tiene hasta 7.80, usted viene aquí y es 0.225. Es decir, lo mismitico que había antes. En ese caso ni cambió nada. Pero si inclusive, si usted ahora tiene 7.80, pues no tiene que pagar nada. Cero, 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 cero. Usted no paga nada de multa por tener buen crédito. Eso se llama misleading. Eso es lo que está diciendo las noticias. Que las personas que tienen buen crédito ahora tienen que pagar mucho más. Eso, mi gente, entre usted y yo se dice feo, pero se dice están diciendo una mentira. Ahora, lo que usted tiene que estar claro es que las personas con el respeto que se merecen, las personas que dan las noticias no tienen este conocimiento y yo cuando primero escuché la noticia también me dio soberbia porque una cosa que yo no resisto es el socialismo y la verdad que eso de quitarle a los ricos para darle a los pobres era cuando yo era chiquito. Mi gente se veía bonito, pero la mayoría de los ricos es porque trabajan a veces hasta más duro que los pobres. Eso es teoría y discusión para otro tema. No es el momento. Ahora volviendo al tema. Vamos a comparar ahora el 7.40, ok, con 20% de un payment. Bueno, esto era antes. Usted tenía que pagar 0.5% de penalidad por tener mayor de 7.40 y poner el 20%. Fíjate, antes se pagaba una penalidad por eso. Ahora usted viene con el 20% y la penalidad es un poco menor. Si usted tiene 7.80 es un poco menor. Si usted tiene el mismo 7.40 es mucho mayor. Bueno, no mucho. Este es 0.5 y aquí estamos viendo que subió a 0.875. Subió un poquito para la misma persona que tenía un crédito que supuestamente 7.40 es un buen crédito poniendo un 20% de down payment. ¿Quiénes son los que ponen el 20% de down payment, mi gente? Bueno, yo lo he hecho cuando me compré mi cuarta y quinta casa. Pero para serte sincero, sí, es verdad. Yo tengo más lucro y tengo un poco que como sé esto, pues estaba haciendo más dinero. Esas son las gente que están un poco penalizando. Pero vamos al otro lado a ver la misma persona con 7.40, pero que son primeros compradores. Es decir, los que compran con el 3.5% o los que van a comprar su segunda casa, pero la que van a vivir en su segunda casa porque ya le toca comprarse una casa más grandecita. Esa gente, por ejemplo, está el mismo 7.40. Esto es antes una casa que tú pusieras el 5% de down payment. Te ponían una penalidad del 0.75 y si ponías el 3% de down payment, te ponían también el 0.75. Ahora mira a ver qué pasa ahora. La persona que tiene buen crédito, es decir, 780, inclusive está pagando muchísimo menos. El que pone el 5% hasta el 10%, inclusive hasta el 10%. Es decir, que si usted pone el 10% de down payment, todavía es mucho menos que lo que se ponía antes por el 5% de down payment. Pero usted puede ponerlo hasta el 5% y es la misma cosa. Y ahora, si usted pone menos del 5% de down payment, que es por ejemplo un FHA. De hecho, el FHA no se ve perjudicado con esto. Esto es puro convencional. Esto es para los programas convencionales que puedes comprar convencional con el 3%. Bueno, si usted compra ahora con un convencional del 3%, que eso es solamente para primeros compradores en su mayoría, disminuyó. Miren lo que estaba antes y miren lo que está ahora. Antes era 0.750, ahora va a ser 0.195. Es decir, mi gente, esto defiende a aquella persona que tiene buen crédito. Esto defiende a aquella persona que van a comprar por primera vez. Vamos a comprar ahora peras con peras y manzanas con mancera. Vamos a decir el que tenía 7.40 antes y 7.40 ahora. Y vamos a ver cuando eres primer comprador. Si eres primer comprador, ahora mismo es 0.5% para aquella persona que va a comprar su segunda casa o su primera casa convencional con el 5% down. Es de 0.5% y antes era de 0.75%. Es decir, que antes no importaba. Si usted tenía 800 de crédito, era la misma. De 7.40 para arriba, te ponían una penalidad de 0.75 arriba del interés que tenían ellos como general. Y en estos momentos, si ustedes están viendo, bajaron a esa penalidad a 0.195. Un poco que lo que hace, mi gente, es que sea más asequible. Es decir, que si en esa tabla que yo les enseñé, donde el banco compra los intereses, que es esta que está aquí, está 3.364. Vamos a decir que el banco lo compra 3%. Y a eso le suma, vamos a decir que se queda con un 2%. Esa es la ganancia del banco. Eso daría un 5% de interés que le deben ustedes cobrar. Pero Fannie Mae y Freddie Mac son los inversionistas más grandes que tienen en Estados Unidos para comprar a UEFA, Banco América, Chase. Todos esos bancos grandes que ustedes ven por ahí y los que ustedes no conocen, ellos son los que le compran interés. Entonces, eso le suman esta tarifa. Entonces, sería más 0.75% por la penalidad de no tener buen crédito y demás. Fíjense que si pasara el mismo caso y teníamos el 5%, le sumarían este 0.125%. Por lo que ustedes están viendo, no es lo mismo un interés de 5.75% que un interés de 5.125%. Es decir, para los primeros compradores, mi gente, es mucho mejor ahora que antes. ¿Quién se perjudica? Aquella persona que está dando el 25% o el 20% de down payment con el 7.40% de crédito. Miren ahora, por ejemplo, una persona que da el 20% de down payment con crédito de 7.40% ahora es 0.875% y antes la misma persona con 7.40% como poniendo el 20% tenía que dar 0.5% de penalidad. Es decir, ahora la penalidad para esa persona que tiene 7.40% y quiere poner el 20%, pero ¿quién pone el 20% mi gente? De nuevo, las personas que compran de inversión, no las personas que compran primeros compradores. Por eso es que ellos están haciendo tipo socialismo, las personas que son más ricas, le quitamos más dinero y vamos a ver qué pasa con las personas que tienen el interés más malo. Siempre, 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 si usted tiene el interés más bajo, usted le ponía una penalidad más grande. Eso era antes, por ejemplo, fíjense, una persona que es 7.40% le ponía una penalidad de 0.5% y la persona que tenía 6.40% pues le ponía una penalidad del 3%. En otras palabras, que a ese 5% de interés que a lo mejor le estaba vendiéndole el banco, le ponía esa penalidad, que era la que ponía Fannie Mae, Freddie Max, que entonces, que eso, 5 más el 3% pues era un 8% y era casi imposible poder comprarse una casa con el 20% de inversión. Para comprar una persona que tenga un interés bajo y que tenga un down payment para comprar una casa de inversión, el interés le iba a salir mucho más alto, por lo cual le hace un poco más difícil a las personas que quieran invertir. Eso, para que usted tenga una idea, son los que han venido aquí a Las Vegas y han puesto la cosa mala de subir los precios de las casas. Bueno, para algunas personas es bueno que suban los precios de las casas, pero para otras personas que quieren comprar su casa por primera vez, pues no es tan bueno. Entonces, miren lo que pasó. A esa misma persona que tenía un crédito malo de 6.40% y ponía el 20%, antes tenía que pagar el 3% de FII. Ahora, a esa misma persona de 6.40% con el 20% dado, solamente tiene que poner el 2.25%. Si te pones a ver la persona que tenían que pagar antes con el menos del 5%, pues tenía que pagar un interés arriba de un 2.75% y ahora en este momento con 6.40%, la persona con menos del 5% de down payment solamente está pagando 1.5% por arriba de penalización. Es decir, de nuevo, si están ayudando a la persona antes con respecto a ahora, que tenían un crédito más bajo, pero la persona que tiene buen crédito, pues sigue pagando menos penalidad que la persona que tiene mal crédito. Eso es lo más importante que usted tiene que saber. Así que, aquellas personas que inclusive están pensando que con menos de 6.20% pueden comprar una casa, es posible porque el FHA te cubra hasta 5.80% no para un convencional. El convencional, si usted quiere comprar una casa con un préstamo convencional, solamente si usted no tiene un mínimo de un crédito de 6.20%, usted no puede comprarla. Como único podría comprar una casa, sería con un préstamo de FHA, que el mínimo de crédito que usted puede tener para una casa FHA sería 5.80% de credit score. Por lo tanto, mi gente, LQQD, lo que queda demostrado, sigue pagando menos la persona que están comprando su primera casa y tiene mejor crédito. De hecho, ahora está mejor si tú tienes más de 7.80%, 7.60% de crédito que una persona que antes tenía más de 7.40%. Es decir, que tú tenías 800 antes, te ibas a contar con la misma tijera que uno que tuviera 7.40%. Ahora se distingue un poco más y el que tiene más esfuerzo tiene más resultado. Ahora, ¿quiénes son los que se perjudican? Una vez más, la persona que quiere comprar casa de inversión, ahí es donde están sacándole dinero. Esos son los millonarios más bien. Yo no me comparo a ese nivel todavía, pero a una persona que tenga más de 5 o 6 casas y quiera seguir comprando casas, como es mi objetivo. Pero bueno, yo no tengo una necesidad básica. Yo tengo mi casa y esto lo estoy haciendo para mi retiro, para mis hijas, para tener más abundancia. Y ahí es donde me están quitando un poquito. Pero no es tanto. Si yo tengo buen crédito y tengo más de 800, no me ha perjudicado para nada. Al contrario, me beneficia. Así que esas personas que están viendo esos videos, que se están beneficiando las personas con más crédito. La verdad, mi gente, es que usted todavía tiene que hacer buen crédito para poder comprar casa. Si le gustó este video, dame like, porque eso nos va a beneficiar a que otras personas puedan entender las noticias esas de cabecera. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, ingeniero y realto aquí en Las Vegas. Este video de lunes a viernes a las 12 del día. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos. Chao.